Mira, lo que pasa es que nuestro amigo Guama lo acababa de dejar a su novia de toda la vida y estamos muy preocupados por él. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo saliste del eterno pozo de la amargura? Bueno, nomás le voy a decir una sola cosa. Valeria. ¿Valeria? ¿Qué rayo Valeria? No es un qué, es quién. Es una terapeuta que me salvó del mundo del perigüeyismo. Me sueña que era a mí mismo. Santísimo. Bueno, ¿y usted cree que eso funcione? Si ustedes se llevan de mí, luego de la terapia, él va a abrir sus alas y volará como la más majestuosa águila que jamás hayan visto. Así queda yo, papá, el alma de un águila. En el cuerpo de una guinea. No, ese flow. El cantante como quiera me hablaba que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucho, de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga.